Smash y los demás juegos de peleas Bueno, tenemos Santi con Pokémon Trainer O sea, el clásico íntim de Supra El íntim verde, el mafioso El tag de Santi, Coca Zero Hoy está muy live Tenemos la presión Espero que lo estén pagando Por traerse así, mínimo Bueno, tenemos la presión de Santi Ahora es el turno de Supra Tenemos el mafioso y el mapa chico Así que vamos a hacer Tiltando un poco la transmisión Me recuerda cuando jugamos ¿De un live? Sí, sí Estamos teniendo problemas con el stream Sí, está incastiable ahora Están pasando cosas que no estamos viendo Sí, sí, nosotros lo estamos viendo la guiado, chicos No sé si la guiado Están tirándose a guardo Eso que pasa Bueno, no sé, pasaron muchas cosas De un frame para el otro estaba Un Pokémon Bueno, a ver ahora si podemos seguir Lo bueno es que están dos Bueno, ahora están andando bien Bueno, no nos perdimos mucho Segundo Stalk para ambos Porcentajes parejos A ver ¿Cuál Pokémon le va a mejor a ¿Cuál Pokémon le va a mejor a ¿Cuál Pokémon le va a mejor a ¿Cuál sería el 4? Y para el matchup de Linkin El 4, pero el mejor de Santi es Aviso Igual a Aviso Para mí sí ¿Tú estuviste jugando el Charizard recién en el DJ? Ah, dice Charizard Es que Charizard lo saca muy a lo último Pero es que sale, mete dos bifes y se va Muy buen porcentaje de efectividad ¿Hace lo suyo ahí? Sí, sí No hace falta que aparezca mucho más tiempo Vamos a ver ahora con qué A ver Es que iba a estar boliviano así que Aunque tenga poco porcentaje ya con Charizard Debería ser un ¿Dragon Crow? Vamos a ver que está buscando Forward Teal lo va a buscar offstage No castiga al Vaker Un poquito un paiteal Lo que más te mal Se estaba defendiendo bien Vamos a ver si sigue con Charizard Está cool lo que sí Porque está en porcentaje de aquí Le esperó el cambio Están echando la culpa que la he oles frío ¿No te parece? Vamos a ver Vamos al Squirtu El clásico combo Down, Draw, Wipe, AP Están muy fuimos Va a buscar offstage con Ivy Dos nerds Dos nerds seguidos Tres nerds Se viene en el Downer Aparte Sampi te va a buscar offstage con Ivy Después vuelve como si nada Vos lo usás a Ivy y te morís Tirás el látigo No te colgás Te morís Ay, la vez que escuché Ay, ay Y lo sacó Ivy Y no sé cuál No, él lo hace Aparte lo grita con un sufrimiento Pobre Ivy Cuando falla es como que le duele el alma Viste, fallar Bueno Vamos a ver si nunca Prociden para dejarnos un rojo No está nada de morese el Inclin Porque el Kaijab tiene Rage Está spameando los aéreos Una vez más 103% para Supra Ya, ya se mata hasta con el Juro Lo conoce Como salve El Squirtu un parvince Salió Ivy de nuevo Lo verde Llegamos Llegamos Backer Va a buscar lo que eséis Y Upper Upper ¿Cómo están hoy con los Uppers? Con los Uppers Los flotó Ya voy Me dicen Qué grosso casteando Lucas aquí Si, pará, no hay cámaras Así que no saben Pobre Ivy Este es el Pornita No Igual Estamos usando medio Sí Sí Ya vimos que le hayan así que no es el Juro Ahora Si Ahora te apaga o es el Juro? No, no Te apaga No, no Era zampa que se quede Yo en serio estaba haciendo chispa hace rato Vamos a seguir campeando Creo que nos quedamos acá todo el día ¿Querés volver a Bracket? Estoy bien, estoy bien Yo estoy en la pool de Bakuri Estoy en loser, así que ya fue No hay chance de encontrármelo Estamos acá en el polémico Lylat El pobre Lylat que no lo insulta a nadie No sé quién se atrevió a piquear esto ¿Quién fue? Y Supra ¿Quién piqueó esto? ¿Supra? Sí, sí Eligen Bueno, vamos de nuevo al Squirtle Presionando Buscando grabs, como siempre Lo grabé a Linklin Un follow up, doble upper Castiga el up B Y no le salió No le salió al reverse Es Lylat, no tuvo nada que ver con el borde, pero es Lylat Por las dudas, le echamos la culpa igual a Lylat Lylat es Lylat Igual Santi Pierde un stock así Pegándole 20% al otro Se recupera, ya lo está combiando Así que no está nada dicho ¿Verdad que es de los que juega bien con menos stock, decís? Es como no le aspecta Por ahí a veces te pasa que Te suicida, fallás un input, te morís Te condiciona todo el game No, Santi ya Murió, ya salió o no, ya te está presionando A veces te tienes que matar para que juegue bien También Lo decís por vos Si Lo digo por experiencia Básicamente de todo ese El último stock dura el doble El hermoso último stock Estoy considerando empezar y hacer la de Lucario Me suicido a los dos stocks y puedo con uno Y ya está Creo que tengo más chances así que usando nosotros Que me estorbo Tendría que jugar Lucario en realidad Si, 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 si Tendría que jugar Lucario Vuelvamos a la realidad Da un Smash Encerrado Y Falló Ahí si fue Lailad Falló FW Smash Mirá que el Pijel tiene linda Hitbox Pero Vamos a ver si Ahí está Hantic Tiene la ventaja para Supra No, no usa la plataforma Para el crowd Pasó el DRAGON CROW Es buenísimo este ataque Es el DRAGON CROW Buen jab de parte del Inkling Supra Tira la La granada La bomba No se va a ir si hay 3 Supra Así que Quiere Bueno Están en el mismo stock Pero 146% Para Santi Vamos a ver si Si logra hacer algo de daño Antes de morir con Charizard Está muy complicado No está logrando matarlo Igualmente Supra Falló el DRAGON SMASH Mete un Pair Un DRAGON CROW NER Con Bajal Un poco va tomando Porque no aprovecha Está costando mucho cerrarlo Está llegando a 200 grados Si, si Creo Está bien que es Charizard Pero con cierto Ya con Backdrop Ya te lo matas No sé No sé Hay una aérea No veo mucho gusto de rodillo No veo mucho gusto de rodillo Si, si Está ahí lo supo Pero no Está buscando el Spike Santi No lo logra Y ahí sí, Bucker. Sí, creo. Fue Bucker colisionando con Fer. Zufra le pone ventaja en el top. Está entrando con tentación peligroso, pero... Uy, esta situación no me gusta, no me gusta. No, no logró conectar el spike, pero... El power smash en el left. Muy peligroso. Bueno, último top. Otra vez de cuarto contra Inkling. Último top. Un poco más de puerto y Zufra va a B3. Vamos a ver. O Santi y Descargo. El mismo porcentaje tiene. Santi es tan... Hermoso dicho Lucario. ¿Qué? No está tan difícil a jugar Lucario. Están los dos off stage. Porcentajes similares. Tengo una smash que no conecta. Dauntrow upper. Logra salir de la presión del left. Otra vez cargando el juego de smash. Si no conecta, si lo conecta a él. Lo que viene Charizard. No, mirá. Ay, ay, ay. Viste hasta donde le pegó. Y lo hace. Esa. No se colgó con el up beat, pero le pegó. Después cambió a Charizard y ya volvió. Vamos a ver. Charizard así que lo saca fácil así que... No se colgó con el combo. Esa es. Es un combo control de... Ner reparte de Charizard el... El Death Teal que no pega a Lilat. Jajajajaja. Creo que ya todos los ataques de la cola de Charizard lo matan. Uy. Agarro. El próximo sí. No llegó al próximo sí. Está con el corazón en la boca, Supra. Quiere llegar al PA de interés. Va a tener que echarle de abajo de la forma y no... No comerse un frag porque... No sé qué quiso hacer ahí, pero... Ay, Supra. Vamos a dar un esfuerzo. Vamos a ver el up troll. Lo va a buscar. Vemos el Raid en acción. Y ahora se conecta al juego de Smash. Tenemos Game 3. Es culpa del AI. Si es... Tengo una Monster acá. ¿Qué? Ya fue. Me quedo acá casteando. Me está gustando demasiado. Eh... Bueno, Lilat. Funcionó Lilat. ¿Qué pasa en ese challenge? Vamos a ver que... Dice que la entrenadora le dijo... Al Ibiza le dijo wake up. Cuando se estaba cayendo. Ah, no. Cuando se enterró, dice. Cuando se enterró. Yo no estaba dormido. Igual, igual. Igual, igual. Bueno, Lilat rindió, eh. Es el primer stock de... De Santi que... Ahora piqué a Santi. Por ahí casi no... Sí. Lo incluyó muchísimo. Sí. Que falló el input. Igual es muy difícil. A veces devolver con Squared. Sí. Los tres. El único que tiene buen recovery y... Creo que es Charizard. De ahí... Hay que dominarlo mucho. Igualmente te pueden gimpear muy fácil. Sí. Tenemos que gustar a un City. El primer moto con espacio. Sí. Estos muy chicos, te dijeron los dos. El Jab de Link in Infinito. Pega muchísimo. Tenemos doble Aptil. Un esfuerzo de naranja increíble. Otra vez castigando con el Jab. Usando las plataformas anti para volver. Si viene el uso de Charizard. Parece que le rindió. Creo que esta vez va a jugar un poco más. A la velocidad. Y... No consigue. No le hizo honor al torneo. No fue sweet spot. No, era muy corto para que matara. Igual eso no tiene sweet spot, ¿no? No tiene. No tiene. Es por el porcentaje. El próximo sí lo clava. Sí, sí. Igualmente, a veces en bajo porcentaje te spike igual. Sí, o si te acionabas mal con él o algo. Es peligroso. Back throw. Parry al left heal. Tremendo ese parry por parte de Supra. Encima le dio tiempo a hacer solo a Smash. Está jugando bien Supra. Está con ganas de... De llegar lejos. Nada menos que contra Santi. Sí. Sí. A ver. Es que creo que no ha cambiado a Ivy. Porque con Ivy... No pasa. Está jugando con un back throw... De squarter. Increíble. Y te iba a decir justo que... Back throw de Ivy... Y... Mata. Sí, no. Porque tenía tanto porcentaje. Sí, sí. Bueno, otra vez para eso. Vamos a ver la voluntad de quién. Es más fuerte. Supra, no quiere... No quiere bajar el nivel después de ese game 2. Vamos a ver si... Lo va a castigar offstage a Santi. Linklin castiga muy bien offstage. El tema es que... Creo que si logra gimpearlo... Pero si vas a buscar a Ivy... No te sale... Te da pose en una posición horrible. Vamos a ver si se arrieja o no. Está muy parejo para nosotros. Lo castigatea... Lo atigas o no. Sale nuevamente... Charizard. Lo atierra. Lo atiego con Jab. No lo mataba. Parece un pobre macho todavía. Lo quita un rato. A ver. A ver. Es muy peligroso para Supra. Pero resetea. Está peligroso. Estos pudieron resetear el neutral acá. Bueno, consigue un grab. Otra vez. Upthrow. Y ahora se invirtió. No logra conectar. Santi que vuelve tirando Backer. Le espera pegar uno. Pero no. Otra vez. 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 Intenta castigar. Otra vez. Super se adaptó muy bien a todas las bloquores. Sí. Está. Respetando a'd move. No se desespera. Pero luego con el audio, porque... Buscó mucho... o without off stage. Pero To два está logrando volver. Ya. Le castigaron. Lo castigaron a vez volviendo con. Con wВr. Ya. ComMLose hacer de nuevo Santi. Y no funcionó. Y bueno. Tenemos de nuevo con Charizard. Porque está. Un personaje muy alto. Supra y no. No, no está logrando conectar la kill Con tierra de nuevo Castilla con Shad Ahí lo fue a buscar un poco Lo logra enterrar y... Carga de poder más Hice El festejo de Supra Ya sabía que iba a poco, cambié la cámara Yo te vi que ya Impecable El director Lucas acá Manejando las cámaras Y bueno, festejo merecido Porque le ganó a Santi y le ganó bien La verdad que le ganó bien Muy buen trabajo Podría haber expulpado Laila El segundo game Pero este lo ganó bastante sólido Muy bueno Ya tenemos un calamar peligroso Aparte calamar Claro Hay gente al lado En la policía de Supra En Santia Lut